Con el alma herida En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Págame señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Pa' variar un poco Tóquenme la misma Tóquenme la misma Tóquenme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Tóquenme la misma Tóquenme la misma Tóquenme la misma Tóquenme la misma Gracias.